Estamos con un nuevo Madrid Cine, o sea, con una nueva muestra de cine español en Buenos Aires. Esto es para nosotros importantísimo porque en momentos en que nos rodea una crisis económica importante, poder realizar de todas formas esta muestra, poder ver cine español, es para nosotros fundamental. Es fundamental porque el cine, nuestros realizadores son los que expresan lo que está pasando realmente en cada uno de los momentos históricos de los países y poder ver directamente, escuchar por boca de ellos qué es lo que les preocupa, cuáles son sus angustias, cuáles son los temas de este momento en España, cuáles son las esperanzas y cuál es alguna previsión o algún deseo de futuro por parte de ellos es fundamental. Este acuerdo implica que se seleccionan una cantidad de películas y se proyecta. Los años impares estamos con películas argentinas en España y los años pares con películas españolas en Argentina. Estamos encantados porque la selección de películas es óptima, es una selección muy representativa del cine español menos conocido aquí en Argentina, con una película con seis premios Goya, ni más ni menos, y luego una serie de cortometrajes estupenda, y luego además la parte de documentales que no hay que olvidarla tampoco porque es que son tres documentales excelentes, o sea que estamos muy contentos de que pueda venir de repente una selección de películas españolas tan buenas, puesto que pienso que se ve poco cine español en Argentina, se debería ver mucho más. Desde el punto de vista de la creatividad, nada ha cambiado, por supuesto, los directores españoles que han hecho las películas que se van a ver aquí siguen teniendo ideas, siguen trabajando. Es verdad que ha habido un pequeño parón en la producción de películas por el tema de la crisis, pero sin embargo poco a poco se va saliendo de esta situación porque me llegan noticias de que películas que estaban en proyecto y que parecía que no salían adelante, finalmente van a salir adelante. Ha habido un problema con el apoyo que tenía por parte de la televisión española, la televisión pública, que producía muchas películas, que de momento se ha congelado la producción, pero sin embargo, bueno, pues el cine sigue adelante, siempre sale adelante el cine, los artistas siempre salen adelante. Esto se hace con el apoyo de la Comunidad de Madrid, las distintas entidades de cine que convergen en la comunidad, que son la Academia de Cine de España, la Asociación de Actores, EGEDA, van también dando sus opiniones y se arma una cosa que resume lo mejor de la producción de dos años. Yo lo comentaba recién, sabés que las mareas de cine suben y bajan, hay días que el Festival de Cannes meses es estupendo y otros años que no lo es tanto, San Sebastián, Moscú, cualquiera. Y un poco eso nos pasa a nosotros, con la ventaja de que al tener dos años para hacer una selección, estimo para rastrillar lo mejor de lo mejor. Y yo creo que dentro de esas mareas altas y mareas bajas, este año el Madrid Cine 2012 supera en mucho el nivel cualitativo de las ya bastante interesantes ediciones anteriores. Gracias.